El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Minatitlán, Veracruz, a cargo de la señora Reina León Cheluja, recorre la zona rural para brindar todo tipo de apoyos a los sectores más vulnerables de la población, niños, mujeres y adultos mayores. El DIF local busca el bienestar de las familias del campo y la ciudad, por eso con el apoyo del ayuntamiento que preside el alcalde José Luis Saenzoto, acercan servicios médicos gratuitos y de registro civil a la zona rural. Trabajando para un Minatitlán mejor, para el bienestar de las gentes, para todas aquellas gentes vulnerables. Llevamos de la brigada y le llevamos juguetes para los niños, llevamos cultura también, llevamos payasos y algunos libros que se les entregaron y también entregamos juguetes. Y estuvo todo el equipo del DIF, en el cual comprende médicos generales con todos los medicamentos completamente gratuitos, ostamólocos, en asesoría jurídica. También nos acompaña siempre y es permanente el oficial del registro civil, el licenciado de Arles, en el cual él va para cualquier niño que necesite de su acta de nacimiento. Es muy importante que tengan ese acta para cualquier trámite que vayan ellos a realizar.